con mi más profundo sentimiento a todos los abuelos. No hay cariño más profundo que el cariño del abuelo es el nieto quien recibe lo más puro de su amor. Es un algo que se siente imprenado de desvelos sentimiento de paciencia fuerte azul de inspiración. El abuelo es la experiencia el respeto y la besura el valor que representa la más bella realidad. El que quiere sin reproches manso río de ternuras el amor más grande y puro que nació a la humanidad. Dios bendiga a los abuelos los bendiga y les dé vida y por siempre para ellos la más santa bendición. Qué dichosos son los nietos que los tienen en la vida porque muchos no pudimos conocer de tanto amor. son los años que le dicen que su vida se está yendo y en su pecho hay un suspiro que parece un lágrimo pero solamente basta la palabra hola abuelo y su alma se ha vestido de total adoración. Es el nieto quien se trepa sin permiso a sus rodillas el que cuenta sus oídos si lo quieren regañar porque sabe que su abuelo es su tencho, es su abrigo el sostén y el equilibrio de un cariño sin igual. Dios bendiga a los abuelos los bendiga y les dé vida y por siempre para ellos la más santa bendición. Qué dichosos son los nietos que los tienen en la vida porque muchos no pudimos conocer de tanto amor. 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 Gracias por ver el video